Amanecemos con energía y este es nuestro dicho de hoy. Amanecemos con energía, familia. Y estamos con Eric Israel Consuelo, porque el día de hoy vamos a ver un dicho que dice... Las palabras son de pluma, pero las acciones del plomo. ¡Guau! Y esto significa que debes de tener cuidado con las personas que hablan y hablan y prometen. Lo importante son las acciones, ¿verdad? Así es. Porque las acciones nos definen más como personas que las propias palabras. A las palabras se las lleva el viento. No se deje engañar, no se deje engañar. Oye, Erika, ¿qué hora te levantaste hoy? Cuéntanos. Hoy me levanté a las 4 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Porque tenía que moverme hacia la Ciudad de México, porque hoy no circulo. Y tenía que moverme antes de circular. Y ya después me trajo una gran amiga. Ok. Besos a la amiga que te trajo. Claudia Costa. Porque... ¡Ay, es Clau! ¡Qué padre! Le mandamos un beso gigante, porque además no circula tu coche, pero tampoco nadie circula a las 4 de la mañana estando tan dormido. ¿Estás de acuerdo? Claro. Oye, ¿qué desayunaste? Cuéntanos. Todavía no he desayunado. ¿Cómo? No lo puedo creer. ¿Por qué? Porque es muy temprano todavía, Nuria, y a veces no cae bien desayunar tan temprano. Bueno, pero debes de desayunar para mantenerte fuerte y sano. Una guajolota. Vamos a romper hoy. Bueno, al rato te acompañamos a ver cómo te comes esa guajolota. Y familia, el dicho, no se pierdan este capítulo. Va a estar buenísimo. Hoy, 5.30 de la tarde. ¿Quieren saber qué le va a pasar a este muchacho? ¡Ay, Dios mío! Expónganle a las estrellas. Por favor. Gracias, Eric.